buenas noticias para nuestros hermanos de cuba presten mucha atención el departamento de estado ha anunciado que pronto van a comenzar a procesar visas directamente desde el consulado americano en la habana así como lo escucha esto va a beneficiar a muchas familias cubanas que desafortunadamente desde hace cuatro años sus procesos quedaron estancados porque hubieron problemas diplomáticos y pararon todos los procesos de reunificación familiar esto quiere decir que si usted o un familiar un amigo hizo una petición y quedó varada entonces en las próximas semanas el departamento de estado va a volver a comenzar esas peticiones y esos procesos para esas visas ahora todavía no han dado muchos detalles sobre esta noticia se espera que en las próximas semanas de más información sobre estos procesamientos para cualquier información de inmigración se puede comunicar con nosotros muchas gracias